Como fracción legislativa de ARENA, estaremos dando la iniciativa a una pieza, a una petición que ha presentado la Asociación de Trabajadores Retirados de la Policía Nacional Civil. En esta petición, básicamente, lo que se resume, lo que podría resumir es que hubo el año pasado un decreto legislativo que daba posibilidades para que se diera una compensación económica dentro del marco de un retiro para el personal de la Policía Nacional Civil y Academia Nacional de Seguridad Pública que tuviese más de 60 años de edad. Esto, independientemente, se había completado con el tiempo de servicio requerido para el retiro y tal. Y en esta ley hubo una diferencia importante entre los diferentes niveles del personal y entre el personal administrativo y el personal operativo. Entonces, nosotros lo que estamos básicamente introduciendo es una petición para que se equipare por cuestiones de equidad a aquellas personas que, más allá del cargo que tenían, hubiesen tenido esa condición de la mayoría de 60 años de 60 años de edad. Para que, en este caso, pues, hubiese una retribución que fuese equilibrada, justa. Y sobre todo en vista de que hay otras instituciones, sobre todo hemos visto a nivel del órgano judicial, a nivel de algunos ministerios del órgano ejecutivo, donde se han dado, digamos, en este caso, bonos de retiro a todo el personal en mejores condiciones de que el personal administrativo de la Policía Nacional Civil y Academia Nacional de Seguridad Pública. Y en base a lo que nuestra Constitución establece, que todos somos iguales ante la ley y todos deberíamos de tener los mismos derechos en ese sentido y en virtud, precisamente, de tratar de equilibrar este beneficio, estamos dando la iniciativa a esta petición que han hecho la Asociación de Trabajadores de la Policía Nacional, retirados de la Policía Nacional Civil, que en este caso son personas que tienen muchísimos años de haberle servido al país. Son personas, muchos de ellos, que incluso no se habían retirado, que tenían no solo los 60 años, sino que tenían un poco más de 60 años y que habían iniciado cuando la Policía Nacional Civil se fundó allá después de los acuerdos que pasan. Entonces, por cuestiones de justicia, nosotros estamos introduciendo esto y ojalá, pues, esto la directiva lo pase a la Comisión respectiva. Ingenieros, ¿quién ha hecho los diferentes cabildeos para que afecten esto en el Pleno? Mire, bueno, esperamos nosotros que este año sea un año distinto al año pasado. En cuanto a que el año pasado, muy pocas o ninguna de nuestras iniciativas tan siquiera fue enviada por la Junta Directiva a las comisiones respectivas para su discusión. Esperamos que en el marco del desarrollo de la institucionalidad, de la democracia, en un sistema republicano, pues, la Junta Directiva, pese a que somos partidos minoritarios, se nos tome en cuenta cómo debería de ser lo correcto de acuerdo a la ley para que nuestras iniciativas vayan a difusión a las diferentes comisiones.